muy buenos días para todos esta semana vamos a iniciar desde la nota sí ya saben es con la mano izquierda con el índice y el pulgar en el huequito de atrás y vamos a ir colocando por cada nota un dedito de más hasta llegar al do y después empezamos a quitar de a dedito por cada una de las notas hasta llegar nuevamente al sí listo vamos a iniciar cuento 3 respiramos y iniciamos 1 2 3 muy bien segundo ejercicio dos blancas por cada nota 1 2 3 ya ah 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 Tercer ejercicio. Cuatro negras por cada novia. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Excelente. Cuarto ejercicio y a tres negras por cada una de nuestras notas. Un, dos, tres. Vamos muy bien. Sexto ejercicio, digo perdón, quinto ejercicio. Y a dos negras. Un, dos, tres. Listo. Aquí en este compás hay un vencido. Dos negras más una blanca. Bien. Y terminamos sexto ejercicio con una negra por cada novia. Un, dos, tres. Listo. Esto era todo en este video. Cualquier duda nos encontramos en la clase. Que estén muy bien. Yo, yo quiero ver el mismo. Un, dos, tres. El, tres. Gracias.